Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a zona. Cuando desembarcó, Jesús dio una gran muchedumbre, y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto, y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimento. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denle de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron doce cestas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Mateo narra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este es un evento significativo para la vida de Jesús y en la tradición cristiana. Este pasaje se sitúa después de la muerte de Juan el Bautista. Jesús, al enterarse de esta noticia, se retira a un lugar desierto para estar a solas. Sin embargo, la multitud lo sigue buscando su enseñanza y sanación. Jesús se retira, pero al ver a la multitud, va a siente compasión por ellos y sana a los enfermos. Este acto muestra el corazón misericordioso de Jesús, que siempre está dispuesto a ayudar y sanar. Al atardecer, los discípulos sugieren despedir a la gente para que compren comida. Jesús, sin embargo, les dice que ellos mismos deben darle de comer. Los discípulos responden que solo tienen cinco panes y dos peces. La compasión de Jesús hacia la multitud nos desafía a ser sensible a las necesidades de los demás. Jesús no solo siente compasión, sino que actúa para satisfacer las necesidades de la gente. En nuestra sociedad, esto debe traducirse en naciones concretas de solidaridad y ayuda a los más vulnerables. La compasión debe llevarnos a involucrarnos activamente en causas sociales como la lucha contra el hambre, la pobreza y la injusticia. Jesús toma los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, bendice los alimentos y los distribuye a la multitud. Todos comen hasta saciarse y sobran doce cestas llenas. Este milagro es una prefiguración de la Eucaristía, donde Jesús se multiplica en el pan y en el vino para alimentar espiritualmente a sus seguidores. También nos enseña sobre la providencia divina y la importancia de la fe. A pesar de los recursos limitados, Jesús puede multiplicar nuestras ofrendas para el bien de muchos. Los discípulos dudaron de que cinco males y dos peces fueran suficientes para alimentar a la multitud. Sin embargo, Jesús les mostró que con fe y confianza en la providencia divina, lo poco puede convertirse en mucho. En nuestra vida diaria enfrentamos desafíos que parecen insumerables. Este pasaje nos recuerda que debemos confiar en Dios y en su capacidad de proveerlo. Incluso en situaciones difíciles. Participar en la Eucaristía nos une como comunidad y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. Nos invita a reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con su enseñanza de amor y servicio. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo podemos ser instrumentos de compasión y generosidad. Nos desafía a confiar más en Dios y a ser agradecidos por sus bendiciones. En el contexto de la comunidad este milagro nos llama a trabajar juntos para el bien común. Nos recuerda que cuando unimos nuestros esfuerzos y recursos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Muchos testimonios de personas que han experimentado la providencia divina en momentos de necesidad reflejan la verdad de este pasaje. Organizaciones benéficas que comienzan con recursos muy limitados pero logran impactar a miles de personas gracias a la generosidad de muchos. Son un ejemplo vivo de cómo Dios multiplica nuestras ofrendas. La pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo reaccionamos ante las necesidades de los demás? A veces podemos sentirnos abrumados o indiferentes ante la necesidad de otros. La compasión de Jesús nos desafía a ser más sensibles y a actuar para ayudar a quienes nos rodean. Podemos empezar con pequeños actos de bondad y generosidad. Otra pregunta es por ejemplo ¿confiamos en que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos y recursos? A menudo dudamos de que nuestra pequeña contribución puede hacer una diferencia significativa. Con fe Dios puede multiplicar lo poco que tenemos para lograr grandes cosas. Debemos confiar en su providencia y actuar con generosidad. A veces podemos tomar la Eucaristía como una rutina y no apreciar plenamente su significado. Este pasaje nos invita a redescubrir la importancia de la Eucaristía como fuente de alimento espiritual y unidad comunitaria. Participar activamente en la Eucaristía nos fortalece y nos une como cuerpo de Cristo. ¡Gracias!